Hola, bienvenido al Rincón de Ángela, yo soy María González. Hoy vamos a reciclar bricks de leche y vamos a hacer una jarrita o tetera con ellos. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar dos cajas de leche. Una de ellas la cortaremos un poco más arriba de la mitad. Intentaremos que el corte sea lo más recto posible. De la otra caja vamos a cortar un pedazo de 9 cm x 9 cm y otro pedazo de 3 cm x 16 cm. Una vez cortadas las tres piezas, vamos a quitar la parte plastificada, que es la que vienen los dibujitos del exterior. Y esta parte se quita muy fácilmente. Como estáis viendo en la imagen, simplemente levantarla un poco con un cut. También de los dos trozos más pequeños vamos a quitar la lámina metalizada de la misma manera. Como veis, la capa metalizada también sale muy fácilmente. Una vez retirada, vamos a doblar por la mitad la pieza de cartón más larga y la pegaremos con silicona para darle más dureza. Esta parte será el asa de la tetera. Y con un bolígrafo vamos a ir enrollando los dos extremos para darle forma curvada. Una vez hayamos conseguido la forma curvada, vamos a hacer cartapesta en el asa para darle más dureza y más rigidez. La cartapesta consiste en cubrir toda la superficie con trozos de revista o periódico y cola blanca diluida con agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cubriremos también el cuerpo de la tetera con papel de revista y cola blanca diluida con agua para hacerlo más firme y resistente. ¡Suscríbete al canal! La pieza cuadrada que habíamos recortado será la boca de la tetera. La vamos a pegar con silicona caliente formando un cono y recortaremos todo el sobrante de cartón que nos quede. Vamos a medirla y vamos a considerar la posición que nos guste para cortar el ángulo en la parte que va unida con la tetera. Cuando hayamos formado el cono, lo recubrimos también con papel de revista y cola blanca para que se endurezca. Una vez que estén secas las tres piezas, vamos a unir el asa y la boca de la tetera al cuerpo. Vamos a utilizar para ello silicona caliente. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos montada la tetera y ahora vamos a pintarla con gesso o imprimación. Con pintura acrílica negra vamos a pintar los laterales, el asa y la boca de la tetera. Para el decoupage vamos a utilizar la tetera. La cortaremos del tamaño aproximado de los frontales de la tetera sin que llegue a tocar las esquinas. Cuando hayamos cortado la servilleta, le retiramos las dos capas blancas de detrás. Como pegamento para el decoupage vamos a utilizar el barniz mate de DecoArt. Lo aplicamos por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Con silicona caliente voy a aplicar pequeños puntitos alrededor del decoupage. También voy a adornar el resto de la tetera haciendo dibujos con la silicona caliente en forma de arabescos. Una vez seca la silicona ya podéis ver los relieves tan chulos que han quedado. Así que para darle color a la silicona vamos a volver a pintar todas las zonas que habíamos pintado en negro con pintura chalk o pintura a la tiza en color negro carbón. Para dar brillo y un tono plateado voy a aplicar Metallic Lustre en color brillo de plata. Este producto es una crema que se aplica con el dedo y proporciona un color y un brillo metálico. Si no tienes este producto puedes utilizar pintura acrílica de color plata aplicada con la técnica del pincel seco. Y como toque final aplicaremos una capa de barniz satinado de Coart por toda la superficie de la tetera para protegerla. Y una vez seco este es el resultado. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También puedes etiquetarme en Instagram donde puedes encontrarme como elrincóndeangela11. Y así si me etiquetas puedo ver tus trabajos. Y nada más me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.